Jamás compartiremos la mirada Jamás sentirás mi corazón Jamás susuraré que a ti te amo Será solo un olvido sin pasión Porque te di más de mis sueños Mi cuerpo, mi alma y mis cielos Saquistada en un abismo de dolor Aunque te amé sin mis barreras Me destruiste con tus tormentas Y solo queda la nube oscura entre tú y yo Tú me dejaste atrás Pero me extrañarás Encontrarás a alguien como yo Jamás Jamás despertarás entre mis brazos Jamás tendrás mi aliento en tu pie Jamás te besaré tan tiernamente Será solo un sentimiento cruel Fuiste mi tierra, mis raíces Fui una esclava con cicatrices Trabajé en vano por cultivar este amor Pero ahora yo soy otra De nuevo puedo ver la aurora Y mi jardín flora será por otro sol Ahora te dejo atrás Aunque me extrañas más Encontrarás a alguien como yo Jamás Jamás Ay amor, te amaba más que a mí Ay amor, no te sientas mal por mí Todavía tengo corazón Aunque lo creas que no murió Tú me desterraste de tu vida Aunque por ti daba la mía Pero creíste haber hallado algo mejor Pero ahora yo soy otra De nuevo puedo ver la aurora De nuevo puedo ver la aurora Y mi jardín florecerá con otro sol Hoy no tienes nada Solo tú lastimas Quieres volver a revivir nuestro amor Jamás Trabajar Trabajar